Ravirlo, la Junta de la Junta, la Reina de Salazar, el señor Juan, que son profesores del ayuntamiento. Primero quiero precisar algo, señor Oscar. Quiero precisar que la Junta Municipal Electoral se integra tres días después de que se publica la convocatoria. La convocatoria publicada era el 16, entonces nosotros nos integramos el 16 de febrero, el febrero nada más tiene 28 días, entonces nosotros formalmente quedamos constituidos el día primero, y el día dos el señor ya tenía la convocatoria en sus manos, el primer punto, la recibió, está su firma y el sello del ejido, porque se le dio constancia de que se le entregó, como la mandamos, no nada más le mandamos a él, tenemos 158 localidades a las cuales se recibe la convocatoria, pero él la recibió el día dos, o sea, convocó a una asamblea para el día cuatro, el día cuatro sus usos, nosotros los hemos manifestado y manifestamos públicamente, que los usos y costumbres, que no estaban programadas, no están dentro de la convocatoria, tienen fuerza cuando se pone de acuerdo la comunidad y nos registran un candidato nada más, y no hay opción de que otro venga y se registre, y cuando vienen y se registran, incluso cada candidato que venga y se registró y que nos indicaron que era de unidad, siempre le hicimos la aclaración, si lo eligió la asamblea de manera democrática y no hay otro compañero que venga y que se inscriba, no va a haber elecciones, iríamos y levantaríamos, levantaríamos, ratificaríamos el acto. En este caso, nosotros tuvimos un compañero registrado, nosotros no andamos en las localidades, nos dedicamos únicamente y exclusivamente al trabajo electoral. Tenemos un equipo de trabajo que se dedica a la cuestión propiamente de la preparación de las elecciones en todas las 155 localidades. Los compañeros no registraron dentro del término correspondiente. Lamentablemente, tampoco las opciones que nosotros le dimos fueron de que platicaran nosotros, el que platicaran con el compañero, si el compañero estaba dispuesto a ceder su lugar en favor de otro, se llama sustitución de candidatos y lo permite la convocatoria, podíamos hacer la sustitución de candidatos. La convocatoria, efectivamente, la aprueba el cabildo, pero la sanciona o la aprueba la legislatura. No la emitimos nosotros como junta, nosotros solamente emitimos, nos abocamos a lo que marca la ley. La ley, también la ley orgánica del municipio libre, tampoco nos habla de usos y costumbres. Nosotros adecuamos la convocatoria siempre y cuando lo permita la ley. Y hasta ahí, lamentablemente, el compañero nunca se presentó a renunciar. Los compañeros quieren que nosotros hagamos valer, o que hiciéramos valer un acta sin que el compañero viniera personalmente a renunciar. No compareció. El otro compañero, el suplente, que sí compareció con ellos, pues sí manifestó que había sido intimidado, pero son temas de ellos, no son temas que tienen que ver con la junta. Para la cuestión que había sido presionado, para la cuestión de la renuncia. Entonces, nosotros llevamos a cabo la elección. Efectivamente, señor José Luis, comparecieron con los compañeros el día 8, que era la elección, a impedir una elección constitucional. Y le dije al señor, ¿sabes qué estás? Porque el otro día llegó, ¿qué solución me tienes? Espérate, no tenemos ninguna solución. Nosotros no vamos a solucionar nada. Lo que usted puede decir es que estás cometiendo un hecho que está mal y que estás complicando a los compañeros, porque nosotros teníamos un procedimiento legal. No nos podemos salir de los parámetros de la ley. Acudieron y interpusieron un recurso ante el tribunal. En el tribunal coincide con lo que yo les estoy diciendo. Tuvieron conocimiento al 4, comparecieron posteriormente a enterarse que tenían un compañero registrado. En el caso concreto de Llanogrande, para hacer un ejemplo, el compañero de Llanogrande es candidato de unidad en una localidad. No se registró el tiempo Llanogrande. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ahí nosotros dimos cuenta al cabildo. Y el cabildo va a convocar una elección extraordinaria dentro del parámetro de la ley, porque no tiene candidato registrado. Pero nosotros no tenemos facultades para violarle los derechos constitucionales al compañero que se registró. Porque eso sería una violación de nuestra parte. Ni el cabildo tiene facultades, a mi entender. Sí, ese es el tema del cabildo. No es el tema de nosotros como junta. Ni el cabildo tiene facultades constitucionales para anular una elección que legalmente pidió un curso y que además, hay que decirlo claramente, interpusieron el recurso correspondiente y me imagino que tienen otros recursos. No nos corresponde a nosotros como junta darle las soluciones a los compañeros. Porque tratamos de evitarlos, como en ese caso concreto, les dijimos, ¿sabes qué tiene este problema? Bueno, tienen este problema en su comunidad. Pueden ustedes hacer uso de la posibilidad de sustituir al candidato, siempre y cuando el candidato esté de acuerdo. Fue lo que les dijimos, también les informamos al alcalde, el alcalde les indicó lo mismo. Llevaron el tema a la junta, a una asamblea general, pero si el candidato no compareció aquí, nosotros no podemos quitarle la candidatura porque nos traiga un acta que, según, con todo respeto, indiquen ustedes qué son sus costumbres de su localidad. Entonces, eso es lo que ocurrió. Pero, nosotros nos hemos apegado al marco legal. Las condiciones que nos dio el tribunal, de tiempo y forma, fueron respondidas. Enviamos toda la información. También es cierto que también nosotros tenemos que acudir como junta a la ley, porque vivimos en un estado de derecho. Entonces, el caso de Tierra Blanca es completamente diferente al caso de ellos. Y el caso, el último caso, que es donde no ha habido elecciones y que sí va a haber una elección extraordinaria, el caso de Estación Chapo Botne. El propio candidato vino, ni siquiera vino la comunidad. El propio candidato llegó y dijo, yo vengo a renunciar a mi candidatura junto por su suplente porque quiero que en mi comunidad haya elección porque hay otros compañeros que se quieren registrar. Pero eso lo hizo el candidato. Nosotros no teníamos apostas. ¿Le vamos a requerir judicialmente o cómo le vamos a hacer si no está dentro de la ley para que vengan ellos y renuncien? Ahora, también hay que reconocer, como yo le dije a usted, usted dio a conocer públicamente la convocatoria. La convocatoria remarcaba a usted como agente municipal el término para venir a hacer su registro. Si toman el acuerdo de hacerlo por uso y costumbre, que no lo marca la ley, pero se sale del término, a lo mejor no tenemos que registrar después. Le digo el caso de la situación ya no grande. Uno solo y no lo registramos. ¿Por qué? Porque no lo hicieron dentro del término de la ley. Entonces, nosotros nos abocamos a la convocatoria. Y eso es lo único que podemos decirle. No está, al menos en manos de la Junta, convocar a una elección extraordinaria porque es una elección constitucional que se llevó a cabo conforme lo marca la ley. No es nuestra facultad. Entonces, nosotros nos constituimos como un órgano colectivo nombrado por la legislatura, como se los indicamos, nombrado por el ayuntamiento y el vocal de control y vigilancia. Y también hay que aclarar que no hemos sido muy amables con nuestro comportamiento porque el vocal de control y vigilancia de la Junta fue testigo de la manera que ustedes actuaron en un miércoles ciudadano como presidente municipal. Entonces, también hay que ser mesurados. Yo entiendo que estén inconformes, que la agencia municipal dé oportunidades, apasionamientos y que quieran tener el representante que ustedes quieren. Eso lo puedo entender. Pero también debemos ser claros de que nos tenemos que abocar a lo que dice la ley orgánica del municipio libre y la convocatoria que fue aprobada por el Congreso del Estado. No la aprobamos nosotros. Y yo estoy de acuerdo. Pero la arco... Gracias por ver el video.